Bien, voy a filmarte ¿Por qué? Bueno, no quiero buscar el trípode, así que coso Se va a mover la cámara Y, eh, hola, oa Ah, y otra cosa, esto Es coso ¿Qué? Es otro personaje ¿Quién? Del, el reposito players ¿Ah, sí? Sí Ah, era una mamá Algo así Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Gracias.